Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Cachete Cierre y a la señorita Fiorella Jiménez. Qué bueno, y el campeonato se logró acá también, o sea, hay algo, hay algún título entre ustedes que le podemos decir... ¿Metió el gol o no? El fin de semana, ¿lo vieron juntos el partido, Fiorella? No, no vimos el, no, 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 él no sé con quién lo vio. Yo lo vi con amigos en casa. También, también, ¿no? Yo lo vi con mi familia. Perfecto, uno lo llamaste, Fiore, vamos, gol. En el gol de Di María, ¿no le dices, Fiore, gol? No, 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 el partido se vio con los mismos de siempre, viste, un tema de... Ah, la cábala. ¡Pósica, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, de Paul! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! Quiero besar cerca, déjame dejar acá, porque yo quiero mucho más. A ver cómo baila la gente, entre el humo y el agua quiente, y qué tal es cómo se siente, caliente. ¡Caliente! ¡Poleto! Chicos, bienvenidos a la pista. La coreografía me encantó, estuvo buenísimo. Estuvieron muy bien los trucos, muy prolijos, muy cuidados. Nada, estuvieron muy bien, me gustó, de verdad, estuvo lindo, estuvo muy bien. Señores, le gustó al señor Rampinguini, el voto para ellos es un sí. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video